Dos escuelas de Chiapas son el reflejo de la división en torno al regreso a clases de manera presencial. A la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos nadie llegó, lució cerrada. En la fachada lucían pintas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La CENTE ofreció una conferencia de prensa en la que dio por iniciado el ciclo escolar pero bajo la modalidad a distancia por el alto índice de contagios por el COVID-19. En tanto que en la Escuela Secundaria del Estado, su director Gustavo Cebadúa Salinas informó que se convocó para llegar de manera voluntaria a una tercera parte de la población estudiantil que asciende a 900, es decir, a 300, pero solo acudió el 40%. Hubo salones donde incluso había tres alumnas y alumnos sobre la decisión de que las clases ya sean al 100% presenciales o bien que se suspendan será determinación de padres y madres de familia. La decisión de los padres de familia, si ellos son los que van a decidir, si en un momento dado voy a decir que el padre de familia va decidiendo, que van a ir tomando confianza, van mandando a sus hijos, nosotros estamos para recibirlos. Pero si sucede también lo contrario, nosotros como escuela tenemos la obligación de llevar el proceso educativo hasta la casa de ellos, a través de las plataformas, de buscar todas las estrategias de poder estar con los alumnos. El proceso educativo no debe de detenerse, se debe dar siempre. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.